¡Ey! 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 Es un tiempo anticipando, que grandes y chicos salen a vivir. La alegría de todos los cuerpos, el joven eterno de compartir. Es Navidad, la tierra se ve, por el hombre compartirá. La lucha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús, los vino a dar esta vida. La tierra se ve, por el hombre compartirá. La lucha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús, los vino a dar. ¡Gracias!